¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Pero con visiones de profetas y de algunas personas elegidas que habían visto algunas apariciones o visiones en los cielos. Actualmente el ser humano está viviendo un cambio universal tanto en el universo como en la tierra, en los astros y aquí sobre el planeta. Todos sabemos que en un momento, en unas décadas o años, ya el planeta no estará totalmente adecuado para habitar la tierra. Si nos damos cuenta, nuestro planeta tiene algunas tipologías que otros planetas no tienen. Hablando más allá de religión y de la palabra que es precisa, hablamos sobre la búsqueda de vida más allá de la tierra, más allá de la comprensión humana. Los científicos se afanan de buscar y enviar tantas naves espaciales al universo para buscar seres extraterrestres. Y ya hace miles de años ya se nos habían hecho presente al ser humano. Si vemos algunas películas donde nos dicen que seres extraterrestres fueron que implantaron una semilla, esa semilla humana, aquí en la tierra, para poder luego venir por ella, luego que haya madurado y dado fruto, ese cuento ya se nos había contado. Y si, presta atención, es muy similar a la que Dios había contado con Adán y Eva. Si hablamos en otras civilizaciones, para los que no creen en la Biblia, hay una civilización que es mucho más antigua que la Sumeria. Yo he estudiado totalmente la civilización Sumeria para poder ver y darnos cuenta de que a unos sumerios, aquellas civilizaciones llamadas Anunanki, que provienen de los cielos, que aún dicen que iban a venir en determinados momentos de la vida humana, ellos también hablaban sobre una civilización que estaba mucho más allá de ellos, que no era de materia, sino era de energía, de luz, que eran eternos, que eran eternos, más los Anunanki no eran eternos, tenían larga vida, pero tenían un periodo de vida, corto, pero no eterno, vivían miles de años, pero no eran eternos, creían que eran dioses, pero no eran inmortales, dicen la cultura Anunanki que ellos iban de planeta en planeta buscando oro para poder alargar su vida material, aquí los científicos buscan una vida extraterrestre, pero eso ya se nos hizo tangible y evidente en el libro de la Biblia, que en muchos pasajes lo corroboran otras civilizaciones, es cierto que fuimos sembrados y plantados por una civilización extraterrestre, pero no las podemos contactar porque está mucho más allá del mundo visible, está mucho más allá del mundo material, porque nosotros buscamos una vida perfecta en la carne, en el mundo material, pero existe una clase de vida que es eterna donde el espacio y el tiempo no existe, es eterno, es como la energía, es como la luz, es resplandeciente, no hay dolor porque no existe la materia, no hay fin porque es de luz, y ese mundo solamente lo habla alguien que pudo provenir de ese mundo y eso es Dios si nos remontamos a aquel tiempo donde se le aparecieron esos seres extraterrestres, aquellos profetas y era evidente, no en libros religiosos sino históricos donde naciones como Egipto, como Egipto, como Egipto, como Persia, como los estíopes, como todas aquellas civilizaciones que tuvieron contacto con el Dios de Israel, contarán la misma historia que había seres que contendían contra esas naciones y sus ejércitos no prevalecían. se cuenta que en los cielos se veían carros de fuego, seres gigantescos, seres gigantescos que destruían ejércitos con una sola mano en una sola noche. es muy evidente, se cuenta de la mezcla de esos seres extraterrestres que bajaron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres de la tierra y tuvieron hijos gigantes que eso eran llamados los dioses antiguos los dioses falsos que hoy llamamos ídolos. La Biblia no te niega que pudo haber existido Hércules, Eulises, esas leyendas de los griegos que fueron mezclas de seres extraterrestres que se unieron con seres humanos y nacieron gigantes. Eso lo cuenta en la Biblia, es cierto. Pero la búsqueda de extraterrestres está muy plasmado en la Biblia. Jesús, cuando allí vino a la tierra fue totalmente claro cuanto a este tema. A él le preguntaron ¿De dónde eres tú? Y él le dijo Yo no soy de este mundo. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Yo vengo y traigo un mensaje mucho más allá de este mundo y pronto volveré a este mundo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso que cuando el nacimiento de Jesús fue prácticamente similar a esa mezcla de esos seres extraterrestres con un ser humano. Y por eso que Jesús no es 100% hombre y 100% Dios, porque él no es de este mundo. Dice él mismo por medio de Juan que la luz se hizo carne, ese ser de luz proveniente del reino de los cielos se convirtió en carne. Ese ser sobrenatural, ese ser extraterrestre se hizo carne para ser testigo y hablarnos de ese reino que está mucho más allá de la visión del ser humano. Así ser humano han tenido, los seres humanos han tenido esa interacción entre los ángeles que provienen de una habitación mucho más allá de este universo físico. Por eso es cierto que cuando buscamos en la Biblia esos seres nos cuentan que hay un principio del ser humano de la creación de la vida, pero hay un fin. Aún el ser humano cree y no está mucho más allá de su sabiduría que la vida como la vemos va a llegar un día a su fin. Porque somos una semilla extraterrestre, una semilla que está por dar fruto y el que no da fruto, el fruto de ese espíritu de luz va a ser cortado y no va a volver a esta tierra. Eso es el mensaje plasmado por Jesús. Los seres llamados para los que nos crean en Dios extraterrestre, toda civilización da testimonio de que hubo un diluvio universal. Y para poder haber salvado parte de estas generaciones de seres humanos hubo un arca donde simboliza la salvación de algunos seres para poder mantener la vida del ser humano. Aún así, se dice que viene otra catástrofe, mucho más grande que el diluvio universal. Pero la carne no podrá mantenerse ya firme, no va a venir un arca donde tu cuerpo pueda ser preservado para otra vida. Si no tiene que ser tu espíritu, si no se llena tu espíritu de la luz, no podrás entrar en ese arca. Por eso que ese arca, esa puerta, se llama Jesús de Nazarén. Jesús murió en esa cruz para poder abrirte esa puerta hacia esa arca. La única forma de que te transformes en luz es Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esos seres extraterrestres que buscan un científico con afán. Y ese fin de la civilización humana está en la cruz del Calvario, dicho por un extraterrestre, confeso. Él dijo, yo a ustedes no me matan. Yo entrego mi vida voluntariamente porque tengo el poder sobre la vida y la muerte. Y tengo el poder de recobrarla otra vez. Nadie, nadie puede contra Dios, nadie puede contra luz, contra la luz. Y esta luz es la vida de los hombres. Por eso, cuando nosotros buscamos vida entreterrestre, yo le digo, búsquenle la Biblia. Nada oculto, nada simbólico, totalmente abierto está de que nuestro Creador, que no es de este mundo, sembró una semilla, y no era una semilla física, no era una semilla de este mundo, terrestre, era una semilla extraterrestre. Ahora vemos cuál es el conflicto donde el escenario es el planeta Tierra. Jesús, cuando se mostró como aquel delegado del cielo, de ese reino inmortal, extraterrestre, totalmente declarado, Él no dijo que no había un ejército. Él dijo, mi reino, hay ejércitos. Si yo le dijera a mi padre que me mandara legiones de ángeles, él lo enviara. Los ángeles son como el ejército que tenemos aquí en la Tierra, pero mucho más poderosos. Él nos dijo que había una batalla que iba a pasar en la Tierra, no solamente con ejércitos humanos, sino con el ejército de él, que son legiones de ángeles, con ejércitos extraterrestres que estaban habitando allí, en los planetas, en las galaxias. Y esa batalla está por darse, y lo dice la Biblia. Mientras que en el cielo, en el reino imperecedero de luz, en el reino inmortal de luz, se está dando una celebración de fiesta, los ejércitos de los cielos imperecederos estarán aquí batallando en la Tierra para librarla. También nos dice, totalmente claro, para que cuando venga la hora, los seres humanos no se impresionen, es que los reinos, las gobernaciones, lo que es el sistema de gobierno de este mundo, no va a ser dirigido ya por el ser humano, sino va a ser dirigido por el Dios que creó esta Tierra, porque se va a declarar el mismo gobernante total y supremo de esta Tierra, porque el único que tiene dueño y poder, soberanía sobre la Tierra, es el que la creó. Y ya, el ser humano, no va a ser el que va a dirigir la Tierra, sino Dios directamente, de la mano de su Creador. Por eso les digo, Jesús fue totalmente claro, verán ejércitos, de carros que verán, que vendrán del cielo, y se aproximarán a la Tierra, y lo que un día, un día verán por su ventana, y la Tierra, y la realidad, que ustedes vieron hoy, no será más. Y este conflicto extraterrestre, que su escenario, es la Tierra, nos dice que, no solamente la Biblia, que esos seres, que antes de Jesús, estuvieron interactuando con algunas civilizaciones, como la Maya, Azteca, la Ejeccia, dieron su fruto. Recordemos que, tantos sacrificios humanos, pedían de doncellas, pedían de niños, que eran sacrificados a esas deidades, que se llamaban dioses, antes de Jesús, antes, de Dios, se le apareciera el ser humano. El Dios de Abraham, Isaías y Jacob, y manifestado en Jesús, nunca pidió, ningún tipo de sacrificio humano, hubo un solo sacrificio, y fue la de él, para que comparemos, la diferente, forma, de proponer, la salvación del ser humano. Aquellas civilizaciones, que están allí, que llamamos, que están fueras, del Dios de Abraham, Isaías y Jacob, que son llamadas, deidades, tenían clavizado, a un planeta, por eso, con lo anteriormente dicho, del oro, tenían clavizado, a esas civilizaciones antiguas, y le proveían oro, para esos, habitantes extraterrestres, pero el Dios de Abraham, y a Jacob, al aparecerle, y manifestarse allí, a Moisés, le dijo, yo soy el dueño, del oro y la plata, yo soy el dueño, de toda la creación, yo no te exijo a ti, y no le exijo al ser humano, ninguna clase, de ofrenda material, lo que quiere el Dios, de nosotros, es su corazón, por eso Jesús, cuando vino, demostró, que ser, el verdadero creador, al momento, de su aparición, dividió la historia humana, creando nuevas leyes, y nueva moralidad, en nuestro corazón, recordemos, como aquella antigua, civilización humana, el matar, el, 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 todo aquello, que era sacrificio, quedó atrás, al tomar, esa, moralidad, que nos dejó Jesús, en la cruz del Calvario, sabiduría, que no viene, del hombre, sino mucho más allá, de las estrellas, mucho más allá, de ese universo negro, que vemos, está un reino de luz, y de allí, es el reino de Jesús, y donde Jesús, es el rey, y ese rey, viene a gobernarnos, pero hoy te pide, que forme parte, de ese arca, y te subas, al arca, y seas parte, de este ejército, de Dios, y que, no le entregues, el dinero, ni el oro, ni la plata, sino tu corazón, tu vida, y te transforme, como él, en luz, y supo, y supo.